... Entonces vamos a empezar con este panel en este primer congreso de Derecho del Trabajo del Colegio y el 18 foro, el primero que se hace en nuestra casa en el Colegio Público de Abogados de Fofetra. Así que bueno, le vamos a dar la palabra para que los presenten y reitero, celulares apagados o en silencioso. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces vamos a dar comienzo a la charla que van a llevar a cabo los doctores que se encuentran a mi izquierda. Primero el doctor Ezequiel Tosco, secretario general del Gremio de los Trabajadores de la Industria Informática y el doctor Claudio Aquino, que van a hablar sobre, básicamente, del derecho colectivo del trabajo. No sé cuál de los dos quiere comenzar esta charla. Bueno, el doctor Tosco va a hablar sobre la organización de los trabajadores de la industria informática, que a su vez es él mismo el secretario de este gremio. Bueno, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Ante que todo y por respeto a todos ustedes, no soy doctor, soy trabajador de la industria. Agradecerles por la invitación como primera medida, agradecerle a Omar Yacin, que es un gran compañero que nos ha acompañado y ayudado en esta tarea que era generar el gremio de la industria informática. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no aburrirlos, pero está bueno contarles un poco la historia. ¿Qué es la industria informática y cómo se genera el gremio de la industria informática? Sorprendentemente, hoy justo le estaba comentando a un compañero que allá por 1960, por la década del 60, Frondizi entrega la primera personería gremial de la industria informática a un sindicato que se había creado en la empresa General Electric. Ese fue el primer gremio de la industria informática con representatividad y personería gremial. Por supuesto que después, con los vaivenes nacionales, General Electric se fue y ese gremio quedó inactivo, hasta que por 1992, un grupo de trabajadores empezó a conformar esta organización de los trabajadores informáticos. En esa época, en el 92, la industria nuestra era una industria chica, era una industria que no superaba los 10.000, 15.000 trabajadores. A partir de ese momento, es cuando nace nuestro gremio, nuestra organización, que le había creado un compañero que se llamaba López. El compañero falleció, lamentablemente, pero bueno, él crea esta organización y se firma el primer convenio colectivo de la industria informática en esa época con un gremio con simple inscripción que éramos nosotros. La verdad que no pudo avanzar, la industria empezó a crecer un montón, hubo después las típicas peleas por la representatividad con el sindicato de comercio, principalmente, que es el gremio donde van casi todas las nuevas industrias. Hasta el 2000, más o menos, esto ni se movió, fue una discusión más interna que otra cosa. Pero la industria siguió creciendo y fue en esa época, entre los 90 y a partir del 2000, que pega un salto cuantitativo y cualitativo en nuestro sector. A partir del 2000 empieza un poco más la discusión por el encuadramiento y se empiezan a crear nuevos gremios, gremios que nosotros planteamos, endógenos y gremios exógenos. La representatividad de este sector, de los gremios exógenos, se la discutió desde el sector del moyanismo, el sector del barrio nuevismo, el sector de la UOM, hubo muchos y distintos actores que se discutían y peleaban la representatividad. Y después estaban los gremios endógenos, que al final habíamos sido tres organizaciones que habíamos llegado a tener la inscripción gremial, aunque había algunos sectores de esos gremios, o esos gremios endógenos, que eran parte de otros sectores gremiales, mismos que ya había nombrado antes. Nosotros, gracias a Dios y el trabajo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, en el 2017, 2018, logramos obtener la personería gremial de nuestra organización en una industria bastante compleja, en una industria que estaba acostumbrada a un crecimiento inédito, que estaba acostumbrada a tener relaciones directas con el Ejecutivo, que manejaba básicamente los resortes de un sector económico muy fuerte nacional, y que ha trabajado muy fuerte inclusive para que no haya una organización gremial en este sector. Nosotros la pudimos conseguir, el SICA antes de retirarse nos deroga la personería gremial por presión de los sectores empresarios. Y ahí empezamos una discusión legal que, gracias a Dios, ya se saldó y ahora estamos esperando una última resolución para poder empezar a trabajar operativamente. Más allá de lo importante o no de la organización y de los vaivenes, de las idas y vueltas que uno va generando, es la posibilidad que existe hoy en este país de discutir hacia adelante un nuevo modelo de desarrollo que integre a los trabajadores. Los trabajadores de nuestra industria, como sabrán, nunca tuvimos, por supuesto, que decir, al no haber gremio, tampoco nunca tuvimos una representatividad y tampoco nunca tuvimos la posibilidad de discutir paritarias. Nunca se discutió paritarias en nuestro sector. Eso es un problema porque desde 1998, que es la fecha que más o menos se toma para ver los salarios, nuestro sector, la industria informática, que todos hablan maravillas, que todos nos venden, siempre que es el mayor sector de crecimiento, fue la única que perdió poder adquisitivo real del salario. Perdimos un 20% real del poder adquisitivo y seguimos sin tener paritarias. Esperamos que esto a partir del año que viene cambie. El problema que se nos presenta ahora son los desafíos de una industria como esta hacia futuro. Por supuesto que hoy, para que se den una idea, en nuestro sector, nos está faltando cubrir entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo por mes, por año, perdón. O sea, es un sector que requiere mano de obra intensiva, mano de obra calificada, que genera una articulación con otros sectores, como por ejemplo el sector educativo, las universidades. Entonces el planteo que se nos viene ahora y para adelante justamente es esa problemática. Por ejemplo, cómo formamos más trabajadores, cómo hacemos ingresar más trabajadores a este sector. Y desde el lado legal, también nos ayuda a todos a pensar los nuevos esquemas. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología hoy que permite que nosotros demos un trabajo acá, pero nos contraten en Estados Unidos, y los giros de plata que se pueden hacer a través de aplicaciones como SAPO, que hoy justo hablábamos con un compañero que le están ofreciendo eso justamente, que le están ofreciendo pagarle en Uruguay, pagarle en Paraguay, genera un desfalco al fisco nacional. Ya no solamente que el trabajador no tiene un convenio colectivo que lo ampare o paritaria para poder discutir, sino que hoy se le está planteando al trabajador que sea un monotributista, que pueda facturar con una factura E y que se le pague directamente para que pueda respetar el tipo de cambio que el trabajador quiere tener porque casi todos los salarios están dolarizados, que le paguen en Uruguay, que le paguen en Paraguay, generar todo ese tipo de inconvenientes. Entonces el desafío de la organización hoy es ver qué herramientas podemos generar junto con el sector empresario que sean superadoras, insisto, que sean superadoras para poder defender no solamente al trabajador, sino para defender a la industria de la discusión competitiva que hay en el mundo. Para que se den una idea, hoy hay trabajadores de alto perfil, por supuesto, trabajadores senior que están cobrando arriba de 120, 150 mil pesos. Eso que son 2 mil dólares más o menos que están cobrando. A ese mismo trabajador, por ese mismo perfil, hoy en Estados Unidos, en Irlanda le están pagando alrededor de 10 mil o 15 mil dólares. Entonces digo, ¿cómo aprovechamos nosotros esa situación para elevar el salario del trabajador y elevar el valor de las empresas? Esos son algunos de los desafíos que sin duda vamos a necesitar de la cabeza de todos los que están acá para poder entender cuáles son las nuevas herramientas que podemos aplicar para ese tipo de discusiones. Ni hablar que nosotros planteamos también generar un nuevo esquema, un régimen especial para nuestro sector que sea complementario con la nueva ley del conocimiento. Una ley que genera un montón de beneficios a un sector exportador, que genera mucha mano de obra y que a su vez genera recursos, pero que a su vez no los ingresa los recursos, porque hoy los recursos, insisto, a los trabajadores les están tratando de pagar afuera del país y las empresas tampoco tienen ninguna obligación de liquidar sus divisas o los dólares en este país. Así que de alguna manera, y muy en resumen, esos son los desafíos que nosotros tenemos por delante, esa es la tarea que nosotros estamos encarando, y la verdad que agradezco mucho el acompañamiento que acá nos está haciendo el compañero Mar, y quedamos a disposición por cualquier consulta si alguien quiere preguntar algo. ¿Bien? Bueno, ahora a continuación le vamos a ceder la palabra al doctor Claudio Aquino, que nos va a hablar sobre los principios de la libertad y democracia y la función sindical. Antes de seguir, perdón doctor, quería comunicarles que el tercer expositor, el doctor Ojeda, por razones de salud, no va a poder asistir al Congreso. Para un poco conocer, que igualmente es conocido el doctor Claudio Aquino, lo presentamos como abogado, obtuvo su título de abogado en 1974, expedido por la Universidad de El Salvador, doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Derecho del Trabajo en 1978-79, asesor jurídico de empresas como Pymes, Sindicatos y Obras Sociales, exdirector del área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, siendo actualmente subdirector del referido colegio, exdirector del Instituto del Derecho del Trabajo del mismo Colegio de Abogados de San Isidro, profesor titular del Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Salta en clases presenciales y a distancia, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, miembro de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, autor de diversas publicaciones en revistas especializadas con colaboración permanente en la revista jurídica del Derecho del Trabajo de la Editorial La Ley, disertante en seminarios, jornadas, simposios y congresos, con juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, lo escuchamos, doctor. Patricia, muchas gracias. Gracias, falta decir dos cosas ahora. Una que soy hincha de boca y estoy feliz. Muchas, lo felicito, doctor. Y la otra que últimamente ahora pasé a ser el hijo de Guillermo Aquino, un actor que se ha hecho famoso. Así que bueno. Yo venía con un pensamiento, cuando uno va a venir a una jornada, a un congreso de esta naturaleza, trae como una suerte de guión. Piensa, bueno, a ver con qué los impresiono. Porque ustedes bien saben que más allá de la simulación que podemos intentar realizar, los seres humanos tenemos ego. La cuestión es cómo la controlamos. Y entonces uno quiere argumentar para impresionar. Pero la verdad es que quienes nos precedieron en el uso de la palabra ya lo hicieron. Hemos aprendido infinidad de cosas en tópicos muy diferentes. Pero sí lo que yo puedo rescatar en estos minutos es por qué elegimos los valores de libertad y de democracia. Miren, cuando yo empecé a cursar la carrera de abogacía, Derecho Penal I en esa época, el profesor era un gran criminólogo argentino, Carlos Fontán Balestra, que en aquel momento disputaba con Sebastián Soler. Por eso dicen en el 74, los dinosaurios tenemos que reconocer que, bueno, ya somos de otro siglo. Y un compañero nuestro, y allá está el doctor Tula, mi gran amigo, te estoy viendo, que ya debe decir cuántas veces lo dijiste, negro, esto. Bueno, pero lo repito porque lo llevo en el corazón. Carlos Fontán Balestra es preguntado por un compañero nuestro, doctor, denos una definición de derecho penal. Y él dice, bueno, con su ego, tipo muy paradigmático, con gran presencia física, y dice, mire, definiciones podemos encontrar un montón, incluso todos mis tratados. Pero yo diría que la mejor definición que puedo encontrar es que el derecho penal es la vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. La vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. A mí eso me quedó grabado. Décadas han pasado. ¿Y por qué? Porque los abogados, abogadas, somos intérpretes de la vida cuando asesoramos. Nosotros tenemos conocimientos prácticos, teóricos, que tienen que ver con la expresión normativa, claro que sí, con el proceso, con el juicio, por supuesto que sí. Pero somos artífices cuando asesoramos, cuando defendemos, cuando luchamos para defender derechos legítimos de nuestros clientes, artífices y edificadores de la vida misma. ni que hablar en el derecho social del trabajo. Y entonces sí, ni que hablar, y me pongo en tu lugar de lucha, cuando se trata de abordar el campo que yo considero, y no soy el único, aquí hay varios presentes que piensan así, que la parte del derecho laboral en clave colectiva es la matriz real del contrato o de la relación de trabajo individualmente considerada. Y Ezequiel recién decía, vienen luchando administrativa y judicialmente por conseguir una calificación que la brinda el Estado muchas veces de manera antojadiza y en detrimento de varios colectivos de trabajadores olvidando que el modelo sindical argentino en el cual a mí en aquella época me tocó intervenir cuando era muy joven como asesor implicó en mi humilde opinión uno de los consensos sociales más importantes de la historia de la República Argentina. Año 88, ustedes perfectamente recordarán cuál era el gobierno y cuál era la oposición. Es ahí donde yo aprendí a vivir por qué el 14 bis de nuestra ley fundamental habla de una organización sindical libre y democrática. No cualquier ente gremial puede serlo si no se edifica, respalda, pregona y eficazmente concreta en sus actos los valores de libertad y de democracia. Para que no sea tanto un discurso pseudo-político o meramente institucional o meramente institucional cuando nuestra sabia ley fundamental determina esos dos calificativos le está diciendo a un ente sindical más allá de sus categorizaciones entre quienes tienen la personería gremial y los simplemente inscriptos que es lo que en realidad requiere el 14 bis lo que les está interpelando es que jueguen democráticamente dentro de las puertas gremiales y fuera de ellas hacia la sociedad. Si uno lo mira con la mirada de la Organización Internacional de Trabajo la libertad sindical la democracia sindical son principios eminentes insoslayables inocultables y que requieren un enorme esfuerzo sobremanera a partir de la obtención de la personería gremial. ¿Por qué? Porque cuando el Estado le da la legitimidad de representar cientos o miles de personas trabajadoras mujeres y hombres le pone al sindicato una responsabilidad social de garantizar la libertad y la democracia. Tres ejes fundamentales donde la OIT no critica privilegios que considera excesivos en favor de los sindicatos con personería gremial y presuntamente en detrimento de los implementos inscriptos. ¿Cuáles son? El primero de ellos es la negociación colectiva y su producto exitoso el convenio colectivo de trabajo. El segundo es ser interlocutores directos inmediatos frente a los Estados nacionales provinciales comunales comunales y el tercero es la representación ante los organismos internacionales. Eso la OIT no lo discute reflota y sostiene la idea de validez de la personalidad jurídico gremial que no tiene solamente que ver con un formato cuantitativo evitativo de afiliados aportantes sino precisamente en mi modesto juicio con la calidad del resguardo rescate de los valores libertarios y democráticos. No es el momento de dar aquí ni mi intención ejemplos negativos en ese sentido. pero cuando uno va a asesorar y acá me pongo en el papel que uno lleva en la sangre como profesionales del derecho asesorar un sindicato en la negociación colectiva tiene que saber que estamos para ayudar democrática y libertariamente amén de las cuestiones técnicas. hoy se dijo entre tantas brillantes exposiciones desde la de Rolando y Aldino esta mañana que las urgencias económicas hacen que los sindicatos tengan que pararse casi con exclusividad en el tema salarial y es un dato de la realidad eso es parte de la vida misma sin embargo no es excusa para que discutamos temas de discriminación de persecuciones y hostilidades contra los dirigentes sindicales tengan o no personería jurídico gremial porque todos representan colectivos que sepamos cuál es la aplicación el porqué y el derrame de extensión otra vez en la sociedad de la ley 23.592 nacional antidiscriminatoria y los derechos de reinstalación aún en favor de trabajadores que representan colectivos y no tienen o no pertenecen a un sindicato con personería gremial o incluso son militantes o activistas como algunos lo llaman que hace que también merezcan la tutela de su libertad de expresión y del manejo de sus ideas el tema de la discriminación por razones de género ¿saben qué? yo creo y lo digo con todo respeto a través de mi experiencia personal y lo digo además al lado de un sindicalista que sé que lleva años de lucha la ley 25.674 de noviembre del 2002 fue un trampolín ustedes recordarán la del cupo femenino sin embargo lamentablemente en la realidad de los hechos en muchísimos casos más de los que debieran ser las mujeres trabajadoras no tienen incidencia dirigencial en la vida gremial no hace mucho lo escuché a Carlos Tomada en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo ante una pregunta que yo le hice sobre este tema y él lo reconoció es decir lo dijo expresamente una paritaria no va a ser igual en la medida que existe una incidencia directa o inmediata de las mujeres trabajadoras con su fenomenología y creo que los sindicatos como actores sociales eminentes en libertad y en democracia son los principales actores para interpelar a todos nosotros como sociedad a los abogados que los asesoramos al Estado y desde luego a la parte empleadora el otro tema que yo quiero tocar es el que tiene que ver con la salud la seguridad la higiene en el trabajo nosotros tenemos una ley 19.587 de abril del año 72 vieja emitida emitida en un proceso militar pero que tiene la sabiduría por quienes la hicieron juristas que la hicieron que nada tenían que ver con la dictadura como sucedió en el 57 con la reforma constitucional que implica lo que el actual código civil y comercial de la nación rotula desde el artículo 1708 la responsabilización civil tiene dos grandes ejes matrices por supuesto el que todos conocemos estudiamos y luchamos porque se aplique justamente en los conflictos la reparación de los daños pero el otro tiene que ver con la faz preventiva y en la faz preventiva que tiende a la evitación de los daños justamente la facultad exclusiva que nos da la legislación gremial nacional en materia de negociación colectiva es una de las materias principales en la que nosotros tenemos que capacitarnos yo siempre digo que nosotros hemos sido por lo menos en mi generación hemos sido siempre educados en materia de derecho individual derechos y deberes por supuesto procesalmente los recursos los alegatos la vista de causa depende de la jurisdicción y está muy bien pero la vida misma de los abogados y abogadas está cuando uno comienza a participar de esa vivencia en una negociación colectiva en una paritaria porque nadie mejor que nosotros los profesionales del derecho para asesorar en esa materia sin desmedro de las otras variantes técnicas de otras profesiones pero nosotros debemos comprender que allí se debate la sociabilidad de los gremios con los empresarios frente al Estado el modelo sindical argentino viene siendo criticado en otras cuestiones que se dice que las dos grandes categorías entre los que tienen personería gremial y los simplemente inscriptos violentaría el 14 bis sobre todo en una serie de disposiciones de nuestra ley 23 551 en desmedro de los simplemente inscriptos que también representan colectivos de trabajadores yo no me voy a meter aquí y ahora en esa discusión lo que sí digo es que ese es el eco social cultural y también jurígeno traducido en normas que deben tener aquellos que han luchado por tener esas representaciones legítimas y legalmente concedidas el sindicato con personería gremial pasa a ser un actor eminente en la sociedad y tiene que construir sobre los temas de discriminación sobre los temas de la discriminación por razones de género sobre el acoso y violencia en el trabajo desde luego sobre las recomposiciones salariales y las recategorizaciones sobre el derecho y la tecnología y sobre el valor de la salud en el trabajo para ir terminando en este último punto quiero expresar que el valor de la salud surge de la propia constitución nacional una vez más artículo 41 que declama precisamente eso que todos todos sin excepción tenemos derecho a una salud justa libre equilibrada con un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras y en el artículo 43 de la propia constitución nos da un medio o un remedio jurídico procesal que es la vía del amparo para plantear entre varios de estos tópicos que confieren derechos al del medio ambiente y quien puede saber más de lo que pasa en una situación de trabajo que un sindicato que aglutina a los trabajadores ellos son los que tienen que plantear esta discusión no todo puede y debe quedar en manos del Estado cuando legisla es más la interpelación social con traducción y derrame jurídico posterior la tienen que lograr y de hecho históricamente lo hacen las organizaciones sindicales ¿suena sueño? puede ser las experiencias indican como en todos los tópicos de la vida triunfos y derrotas éxitos y fracasos esto es lo que vivimos los abogados también pero hay una situación fundamental que me permite a mí evocar acá y hoy se ha hecho varias veces así que me inspiré en otros recuerdo siempre las palabras de un poeta alemán filósofo Bertolt Brecht y esto va para los compañeros sindicalistas va para los empleadores y también va para el Estado hay personas que luchan un día y son importantes hay otras personas que luchan años y por supuesto son más importantes pero están aquellos seres humanos que luchan toda una vida esos son los imprescindibles muchas gracias ahora sí perdón le decía muchas gracias a los expositores a la doctora Patricia García va a subir la consejera doctora coledaria entregarles un presente por haber venido a nuestra casa como les dije antes la llamamos la casa de todos los abogados al colegio público de abogados así que bueno un fuerte aplauso muchas gracias por estar con nosotros y mientras tanto invito al último panel a los doctores que vayan subiendo el doctor campos britos de marchi la casa vayan ubicándose les recuerdo entonces se está transmitiendo por streaming lo que hoy se grave además va a estar en youtube para que el que quiera rever alguna charla o recomendarle a algún colega lo pueda volver a ver lo mismo va a suceder mañana que se podrá ver recién el lunes doctor le pido que él vaya leyendo el currículum porque están viéndonos en vivo y el silencio no es la mejor compañía si por favor muchas gracias pido disculpas bueno acá estoy rodeado de bellas damas y me ponen nervioso entonces no estoy acostumbrado bueno tengo el honor de participar en esta mesa acá en esta oportunidad a mi derecha el doctor Alfredo Juan Manuel Britos la doctora Itatí de Marchi de Marchi o de Marchi como se dice de Marchi y la doctora Agostina Lacasse bueno van a hacer sus exposiciones me permito lo justamente estaba buscando de no pero va a empezar Agostina claro entonces estoy viviendo y disculpe la desprolijidad este de Marchi perfecto bueno la doctora especialista en derecho laboral y representante de sindicatos y me decía secretaria de la Federación Provincial de Colegios de Abogados de la provincia pido mil disculpas de esta desprolijidad pero este lo vamos a ir resolviendo porque la exposición de la doctora van a hacer que se olviden de este espacio bueno cedo la palabra la doctora muchas gracias ningún problema es lo menos importante bueno buenas tardes a todos y a todas agradezco la invitación al honorable directorio del colegio de abogados de público de la capital federal en concreto y especialmente el equipo que compone el instituto de derecho del trabajo por este enorme esfuerzo por la predisposición y por el trato cordial especialmente la comisión directiva del fofetra y en particular a César Arese por la convocatoria de la Federación Provincial de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba institución a la que hoy represento me llena de orgullo por el merecimiento de la reivindicación a la mirada práctica del abogado litigante del interior sobre todo respecto de la óptica del derecho del trabajo que se da con especiales particularidades en cada rincón del país bueno me toca afrontar un tema vinculado al derecho individual por eso voy a empezar yo mis compañeros van a salir con derecho colectivo vinculado a la extinción del contrato de trabajo por incapacidad del trabajador a la trabajadora y su relación problemática con el retiro por invalidez previsional en concreto el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo plantea un complejo sistema de indemnizaciones siendo el más polémico de todos sus artículos el cuarto párrafo del mismo artículo 212 que pareciera que nunca descansa con grandes debates doctrinarios y jurisprudenciales a lo largo de los años y en concreto su relación con el retiro transitorio por invalidez dos sistemas que se autoproclaman intuitivos y protectorios y cuando se juntan o coinciden o se confrontan en una hipótesis común irónicamente pareciera que ponen en duda su esencia intuitiva o protectoria en concreto hablo de la extinción del contrato de trabajo por incapacidad de un trabajador que ha obtenido a instancias del ANSES el beneficio transitorio por invalidez tal como manifestado Rodolfo Coponfiles cuando existe una contradicción entre dos reglas ideales y se ponen en juego muchas veces si esas dos reglas ideales pretenden ser protectorias es necesario encontrar una solución recíproca y salirse de la prioridad de los compartimentos estancos y entender que el derecho es indivisible y tienen que buscar una solución recíproca y complementaria para hacer un análisis en esta breve disertación y empezar escuetamente por tratar cómo cada sistema trata la incapacidad del trabajador y cómo extingue la incapacidad del trabajador un contrato de trabajo voy a hacer un mini resumen de lo que cada uno manifiesta al respecto en concreto el sistema previsional determina que para acceder a un beneficio de retiro por invalidez se deben cumplir tres condiciones dos condiciones que no interesan a esta exposición porque tienen que ver con lo previsional que es la acreditación de aportes y no haber llegado a la edad para la jubilación ordinaria y lo concreto respecto a la incapacidad que es lo que a que interesa el sistema previsional determina que para acceder al beneficio jubilatorio por invalidez se necesita una incapacidad que lo sea para continuar con cualquier actividad productiva dentro del mercado del trabajo y además que esa incapacidad sea absoluta como define la incapacidad absoluta con un parámetro fijo con un guarismo rígido un 66 un superior al 66% de incapacidad y es aquí donde vamos a encontrar la primera problemática vinculada al derecho del trabajo y qué valor probatorio va a tener ese dictamen para extinguir el contrato de trabajo por esa misma incapacidad la ley de contratos de trabajo en su artículo 212 los dos párrafos que nos van a interesar respecto de esta disertación es el párrafo segundo y el párrafo cuarto porque en una suerte de complementación definen la incapacidad que necesitan para fulminar y para extinguir el contrato de trabajo esa incapacidad el artículo 2 establece que tiene que tener tres condicionamientos por un lado que tiene que estar vigente el plazo de conservación de puesto sí de puesto digo bien de puesto y por otro lado que esa incapacidad imposibilita al trabajador a realizar las tareas que anteriormente cumplía y esta es la primera diferenciación grande con el sistema previsional el sistema previsional va a otorgar un beneficio de jubilación por invalidez al trabajador que ya no quede con ningún tipo de capacidad competitiva en el mercado del trabajo sea cual fuere su dedicación profesional hasta el momento de incapacitarse la ley de contrato de trabajo por lo contrario establece que el trabajador va a acceder a este tipo de extinción del contrato de trabajo y a este reclamo indemnizatorio siempre que su incapacidad lo sea en virtud de las actividades que hasta ese momento cumplía y la jurisprudencia y la doctrina lo ha dado llamar lo definió como la habitualidad la habitualidad del trabajador a qué actividades y para qué está incapacitado en concreto esta habitualidad ha tenido muchas idas y vueltas en la jurisprudencia en concreto me enrolo en la postura menos restrictiva porque se llegó a manifestar en algunos pronunciamientos que la habitualidad hacía referencia en concreto no solamente a las tareas que cumplía el establecimiento patronal sino en concreto a las de la categoría profesional específica de ese trabajador otra jurisprudencia menos restrictiva a la que adhiero considera que eso es parcializar en acceso la capacidad de un trabajador hablar exclusivamente de la categoría profesional es parcializarla en acceso y básicamente esto queda corroborado porque los otros tres artículos previos del artículo 12 no solamente le dan la posibilidad sino que lo obligan al empleador a buscar otro puesto de trabajo para el empleado obviamente sin disminución remuneratoria y no extinguir el contrato de trabajo por falta de puesto de trabajo ¿qué quiere decir con esto? que la incapacidad va a hacerlo en virtud de cuando no tenga ninguna actividad a la cual pueda reintegrarse dentro del establecimiento ni siquiera tareas livianas bueno a diferencia del sistema provisional en donde no puede ser más competitivo para ninguna actividad dentro del marco de la hora el otro punto en el que se juxtaponen los dos sistemas y entran en conflicto a mi criterio es la transitoriedad del beneficio en el sistema previsional un trabajador en la hipótesis que desarrolla un trabajador concurre a la ANSES en busca de un beneficio previsional por invalidez la ANSES lo cita a comisión médica una junta médica para acreditar la incapacidad y si logra una incapacidad superior al 66% el Estado concede un beneficio jubilatorio previsional o transitorio que va a tener vigencia por tres años con la posibilidad de prórroga de dos años más en el plano laboral lo que está ocurriendo es que el trabajador con seguridad acreditó una licencia por enfermedad la licencia por enfermedad comenzó siendo remunerada de acuerdo al artículo 208 y en relación a las cargas de familia de la antigüedad del trabajador el artículo 208 culminó con esa licencia remunerada se pasó el plazo de conservación de puestos del 211 durante un año y en el medio el trabajador concurrió al Estado logró el beneficio previsional transitorio por invalidez y están corriendo los tres años una vez que el dictamen llega se notifica el trabajador con el 66% de incapacidad el trabajador o bien logra la indemnización sin necesidad de ir a un pleito judicial o recurre con ese dictamen al sistema judicial y la pregunta que viene ahora es ¿qué valor tiene ese dictamen previsional en relación al reclamo indemnizatorio del cuarto párrafo del 212? si decimos que tiene un valor de fuerza vinculante entonces sin más el empleador debiera abonar la indemnización que reenvía la tabula del 245 por lo tanto es un mes de sueldo por cada año de servicios sin embargo se considera que ese dictamen no tiene fuerza vinculante sino que solo fuerza aprobatoria de un valor indiciario importante pero fuerza aprobatoria y el fin entonces el trabajador quiere decir que puede ya estando jubilado en vigencia de la transitoria puede concurrir al pleito judicial y acreditar por otros medios o por otras pruebas que además de la incapacidad transitoria tiene la incapacidad definitiva que es lo que requiere la ley de contrato de trabajo para acceder al derecho indemnizatorio pues entonces el trabajador puede abrir el sistema judicial al pleito judicial y acreditar que además de la incapacidad transitoria que le ha dado el beneficio previsional goza de la incapacidad definitiva en sede laboral incapacidad definitiva que prueba a través de la prueba madre en este sentido que es la prueba pericial en efecto el corte suprema de justicia ya tiene dicho en reiterados precedentes que el valor del dictamen del dictamen previsional en relación al reclamo indemnizatorio del cuarto párrafo del 212 es un valor indiciario más no decisivo ni único ya que no garantiza la bilateralidad ni el derecho de defensa en juicio del empleador pero es un valor obviamente que es un elemento decisivo pero no termina de determinar el cuestion y el derecho indemnizatorio por lo tanto si el trabajador ha pasado por la instancia judicial y ha demostrado que su incapacidad además de ser transitoria es definitiva y tiene una sentencia pasada en cosa juzgada a los tres años es llamado por el Estado para revisar esa incapacidad y el Estado puede o bien transformarla en definitiva a ese retiro por invilidad a ese beneficio provisional o bien revocarlo por considerar que el afilado sea rehabilitado ese afilado que ya no es trabajador porque ha renunciado a instancias de lance se lanza una vez que otorga la previsional la transitoria antes de comenzar el pago exige al trabajador el cese de servicios que en las relaciones de dependencia se traducen en la extinción del vínculo de trabajo a instancias del trabajador hoy se encuentra ese trabajador tres años después con el Estado que lo vuelve a llamar para controlar la incapacidad y le retira la jubilación de la que venía gozando hace tres años atrás claramente acá existe una colisión entre dos entre dos ordenamientos protectorios que debe resolverse existen diferentes aportes de solución humildemente he considerado que la solución en este sentido tiene que ser complementaria de los dos sistemas con un aporte del derecho del trabajo y otro aporte del sistema de seguridad social y en cuanto al aporte del derecho del trabajo considero que volviendo a lo que hablábamos hace un rato el trabajador en este caso comienza con una licencia remunerada del 208 pasa a una licencia del 211 y en el medio el Estado lo cita y en el peor de los casos y en el del hipótesis que intento demostrar le quita la jubilación deja de pagarle la jubilación por considerarse que por considerar que la persona está rehabilitada en primer término el decreto 1290 del año 1994 determina que el Estado para hacer esto tiene que no solamente hacer pasar al trabajador por citaciones periódicas permanentes para controlar la evolución de la patología y de la incapacidad que dio lugar al porcentaje de incapacidad que le dio el beneficio previsional sino que además debe informar al trabajador cuando se somete a Junte Médica en virtud del beneficio que ha solicitado que se trata de una incapacidad susceptible de rehabilitarse si no ha informado al trabajador que se trata de una incapacidad susceptible de rehabilitarse es muy distinta la situación de un trabajador que ha sido informado y por lo tanto sabe que riesgos corre al extinguir el contrato de trabajo con una incapacidad que puede ser susceptible de rehabilitarse por lo tanto está aquí la problemática que debe solucionarse desde el lado del derecho del trabajo considero que la solución está en extender el plazo de conservación extender el plazo de conservación hasta tanto exista una seguridad jurídica respecto de ese beneficio provisional que lo deja sin remuneración al trabajador que además tiene que intentar un recurso primero administrativo y judicial para dar vuelta a esa decisión estatal y en el medio de todo ese tránsito de este procedimiento se queda sin percibir el beneficio jubilatorio y sin cobertura estatal porque la apelación no tiene efecto no tiene efecto devolutivo por lo tanto desde el lado del derecho del trabajo creo que la solución estaría en extender el plazo de conservación de puesto de reserva de puesto que no solamente es ajustado de derecho el aporte de solución sino que además es un simple ejercicio que hay que hacer de similitud y de analogía con otra solución parecida que ha dado la ley de contrato de trabajo en el mismo título y en el capítulo cuarto en el desempeño de cargos del activo en representaciones sindicales o en asociaciones sindicales en este caso la ley de contrato de trabajo manifiesta que el empleador debe reservar el puesto de quien ha sido elegido para la representación de una asociación sindical hasta tanto 30 días después de finalizado el mandato por lo tanto no se infiere ni siquiera interpretativamente que este artículo tenga algún límite temporal no existe ningún límite temporal a modo de ejemplo si un trabajador de una empresa determinada es elegido como representante de una asociación sindical y durante 20 años no es motivo de la exposición y huelga de decir la costumbre raigada en el sistema sindical argentino de la extensión temporal de los cargos de representación sindicales a los 20 años el trabajador termina con esa licencia gremial y vuelve a la misma empresa y el empleador está obligado a recibirlo por lo tanto si hacemos una ponderación de derechos entre el trabajador y el enfermo con un beneficio jubilatorio a quien se le ha rectificado el beneficio jubilatorio y está esperando qué pasa con esa incapacidad transitoria con la posibilidad de ser rectificado respecto de la libertad sindical en una ponderación de derechos hay un claro triunfador sin embargo creo que no sólo es justo sino que es ajustado a derecho el hecho de manifestar una similitud en la ley de contratos y aplicar la misma solución por analogía claramente del lado de la seguridad social mantener el beneficio jubilatorio durante el tiempo que dure hasta que se logre una sentencia que determine si el trabajador tenía razón o si el Estado tiene que revocar indefectiblemente y da seguridad jurídica respecto de la obligación de cobro del empleador bueno para concluir son estos casos en donde se objetiva claramente una contradicción en el sistema y en donde como decía Saúl la constitución nacional ha determinado fines pomposos y principios protractorios pero la cruda realidad muestra una desigualdad irritante que hay que solucionar manifestando nuevamente que el derecho es indivisible y la solución le tienen que abargar todos los sistemas que se dicen protractorios muchas gracias gracias doctora bueno si me permiten voy a leer justamente aquí introduimos el placer de escuchar la doctora Guitati de Marchi como decía graduada con tesis final aprobada por el curso de expertos latinoamericanos en la universidad de Castilla La Mancha Toledo España fue perdón asesora laboral de asociación sindicales del sindicato de la industria lacte y del sindicato de conductores de transporte automotor y cargas prosecretaria de la federación provincial del colegio de abogados vicepresidente de la asociación de derecho de trabajo y seguridad social y ha tenido menciones y publicaciones especiales como expositora de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en representación de la federación provincial de abogados en la reforma procesal laboral de la provincia de Córdoba y también mención especial en la extinción del contrato de trabajo por invalidez colisión entre el derecho del trabajo y la seguridad social bueno ha sido coautora de libros bueno realmente doctora en reforma procesal y coautora de publicaciones y realmente muchas gracias ha sido un placer vamos a seguir vamos a seguir con vamos a seguir con María Agostina seguimos doctor dándole el espacio a las damas ella es abogada escribana de la universidad católica de Córdoba especialista de derecho de trabajo en la universidad nacional de Córdoba miembro del grupo Boloña Castilla-La Mancha en el curso de experto de relaciones laborales ex vicepresidente de la asociación argentina de derecho de trabajo y seguridad social ex presidenta de la delegación sur de la asociación bueno de Córdoba ex secretaria de la asociación de colegios de abogados de la provincia de Córdoba directora de la sala de derecho de trabajo del colegio de abogados de Río Cuarto participó en el centro internacional de formación cursos normas internacionales de trabajo para magistrados juristas y docentes de derecho coautora del libro de código procesal de trabajo dirigido por el doctor Mauricio César Arese bueno abogada litigante y asesora de asociaciones gremiales bueno le damos la palabra doctora por favor doctora bueno muchísimas gracias en primer lugar quisiera reiterar los agradecimientos efectuados por Itatí efectuados por la invitación y el colegio público de abogados de capital federal la verdad que es para mí un honor estar hoy acá porque soy parte de esta casa de abogados soy matriculada a esta institución así que hace muchos años que no venía la última vez estaba matriculándome acá ya hace más de 10 años y para mí es un enorme es un enorme gusto bueno y mi felicitación es Mirta y a todo tu equipo de trabajo de la sala la verdad que se le se le se le se le se le el esfuerzo que implica este tipo de jornadas toda la organización y la gran la gran labor que han realizado está evidenciada hoy se evidenció hoy en todo el día muchísimas gracias bien dicho esto al momento que me me invitaron a integrar este panel que no es fácil porque ya los agarramos a todos medios cansados así que esperamos que no sea tan tedioso el tema pero el momento que me invitaron a integrar este panel pensé en venir a compartir con ustedes un tema que me genera una profunda preocupación y ocupación como es la tutela efectiva de la democracia sindical principalmente en el interior del país y que me ha llevado a reflexionar sobre la implicancia directa que tiene en nuestra sociedad me da gusto saber hoy que no soy la única doctora aquí no así que exactamente bueno esto es llevarme a reflexionar justamente de la realidad que implican los derechos de democracia sindical y de libertad sindical como verdaderos cimientos en los derechos de libertad individual y de nuestro sistema democrático de gobierno derechos que comparten su humanidad en cuanto a su naturaleza y que requieren y que requieren de la más efectiva tutela judicial partiendo de la premisa que la justicia no es solo justa en sí misma sino que también lo va a hacer cuando llega a tiempo la libertad sindical se inscribe dentro de la genérica libertad de asociación y participación dentro de la vida en sociedad y constituye una especie muy significativa la libertad sindical implica el derecho a asociarse para la defensa de los intereses de los trabajadores identificándose con una libertad de gran importancia constitutiva medidas en términos de valor político en términos de valor público y que a lo largo de la historia se ha ido forjando como una norma constitucional plasmada en cartas fundamentales del derecho nacional como internacional este valor jurídico este valor político y esta construcción jurídica es lo que nos lleva hoy a afirmar que la libertad sindical deriva necesariamente del concepto de libertad individual por su parte y en una relación directa cabe afirmar que la democracia sindical deriva justamente de su género también y sigue su misma suerte en este sentido tomando los autores de la república francesa que establecían que la democracia será conservadora o no será bueno podemos afirmar que a partir del siglo XX con la gran construcción y la gran injerencia que ha tenido la historia el movimiento obrero y la existencia del derecho de trabajo como derecho social podemos afirmar que la democracia será social o no será en sus distintos ámbitos y que quiero decir con esto que al hablar de democracia no se admiten términos medios ni zonas grises o se está a favor de la democracia o no se está y en esto soy verdaderamente intransigente entonces quienes estamos a favor a su vez debemos arbitrar todos los medios para defenderla siempre no podemos estar de dos lados de la biblioteca como decimos comúnmente los abogados estamos de uno solo estamos para defenderla y esta defensa la tenemos que efectuar desde su aplicación más íntima desde las pequeñas estructuras sociales que exigen la elección de sus representantes mediante el sistema democrático en este sentido el comité de libertad sindical de la OIT ha señalado que el sistema democrático es fundamental para el ejercicio de los derechos sindicales juzgando conveniente reafirmar la importancia que cabe atribuir a los principios fundamentales enunciados en la declaración universal de derechos humanos ya que su violación puede comprometer su libre ejercicio es así como en esta relación de especie género de especie que vemos entre que yo al menos veo entre democracia y libertad sindical con sistema democrático de gobierno y libertad individual constituyen verdaderamente los cimientos de estos derechos dentro de la sociedad refuerzan las bases justamente de lo que es nuestra república federal y son principios formadores de una voluntad colectiva que necesariamente se va a trasladar a la sociedad todos los vicios que nosotros vemos dentro de un proceso eleccionario dentro de una pequeña institución necesariamente se van a trasladar a los vicios que podemos llegar a ver dentro de un proceso electoral en términos políticos y esa es la gravedad que yo le veo justamente a este tema esto es lo que el maestro mexicano Mario de la Cueva nos enseña como la fuerza expansiva del derecho al trabajo lo que pasa en una pequeña en una pequeña comunidad en el pequeño ámbito de trabajo de la empresa o donde el trabajador justamente tiene su participación social se extiende y tiene sus efectos que la verdad que van a terminar en su misma sociedad e inclusive se pueden trasladar hacia la humanidad Martz Weber señala que por la posibilidad de hacer uso de la coacción y en un ámbito determinado o en un territorio dado y en esto coincido con el doctor Aquino el sindicato debe ser considerado también como una asociación política no caben dudas que el sindicalismo es el hecho social más agudo y trascendente en la materia que nos ocupa esa representación colectiva unida para fortalecer el movimiento obrero que marca el rumbo de una sociedad y que como tal debe permitir el legítimo acceso de un trabajador o grupo de trabajadores a la legítima representación de sus pares en cumplimiento de su legítimo derecho de participación en la vida en sociedad es la misma responsabilidad que tiene el sindicalismo hoy en día en cuanto que hablaba el doctor Aguino justamente recientemente en cuanto a la tutela efectiva del derecho señala Antonio Bailos Groz que tuve el honor de tener como profesor en la Universidad Castilla de La Mancha que la tutela de un derecho solamente se obtiene a través de la garantía judicial mediante un procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción competente que incluye la acción de amparo me quedo con esto procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción competente porque son los problemas que se generan en el ámbito de tutela de derechos frente a procesos eleccionarios ¿por qué procedimiento preferente y sumario? bueno sabemos todos que el derecho procesal del trabajo marca el camino a la correcta implementación del derecho de fondo sabido es que la demora y la obstaculización del proceso impiden la eficacia justamente de un derecho y que la dilatación de un proceso en la exigencia de un reconocimiento de un derecho solamente va a beneficiar a la parte más fuerte visto en el ámbito de las relaciones individuales del trabajo y en el ámbito cotidiano de la realidad tribunalicia la parte más fuerte es la empresa principio indiscutido en materia de derecho laboral que da origen al mismo y el principio protector es el trabajador norma universal rectora en las relaciones de trabajo no dije nada nuevo pero en materia de procedimientos y de conflictos electorales también nos vamos a encontrar que existe una parte más más fuerte y otra parte más débil siendo generalmente la parte más débil identificada con un trabajador o un grupo de trabajadores que tienen la intención de ejercer sus derechos democráticos a través de un trabajo voluntarioso con esfuerzo y sin fines de lucro y que el único sustento económico que inclusive tienen va a ser su remuneración diaria entonces nos vamos a encontrar frente a una evidente parte más débil que justamente es la que el derecho del trabajo tiene que proteger pero también podemos encontrarnos con distintos sujetos por ejemplo una parte más débil constituida por el mismo sindicato que sea el que requiera la tutela efectiva de un derecho frente a la injerencia arbitraria de un sujeto externo de un tercero llámese organismo administrativo que pueda interferir o que pretende interferir en el proceso eleccionario cualquiera de las partes que les he nombrado siempre frente a la existencia de un conflicto en materia electoral ve existir una clara desigualdad que el derecho ampara y la justicia tiene la obligación de tutelar tutela que exige justamente la aplicación de estos principios del derecho del trabajo y la más amplia protección del sujeto vulnerable representado por ese trabajador un grupo de trabajadores ya sean pistos individual o colectivamente frente a una situación de abuso de un poder de quien pretende hacerse enero en sus derechos gozando de una evidente desigualdad de condiciones cualquier acción sobre en definitiva cualquier acción sobre cuestiones que ocurran dentro de un proceso electoral y debemos tener claro que se pretendieran intentar fuera de la jurisdicción o del juez natural de ese trabajador o grupo de trabajadores harían posible el ejercicio de sus derechos por lo tanto en cuestiones de conflictos eleccionarios y frente a la existencia un obstáculo una violación a los derechos de libertad sindical o de democracia sindical nos vamos a encontrar primero que quien pretenda hacer valer su derecho va a tener que acceder a su juez natural pero antes de llegar a esto vemos que la ley nos exige dos requisitos que se transforman en verdaderos obstáculos previos al acceso a la justicia como son la instancia asociativa y la instancia administrativa estos requisitos resultan ser verdaderamente inoficiosos no solo en cuanto al tiempo de su tramitación sino la falta de operatividad a los fines de una solución y en cuanto a lo cotado digamos que puede traer al proceso pretender a alguien que busca la tutela de su derecho a democracia y libertad sindical tenga que acudir previamente a la vía administrativa la verdad que luego de la incorporación del convenio 87 de la OIT que establece la prohibición por parte de las autoridades públicas de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o entorpecer el ejercicio de la libertad sindical el fallo de la corte correspondiente a lo que se llamó la doctrina Juárez ha quedado a contramano del orden judicial vigente ya el comité de expertos de libertad sindical en materia de procesos electorales se pronuncia terminantemente en contra de toda intervención gubernamental admitiendo únicamente la competencia judicial como instancia fiscalizadora y revisora de órganos sindicales cuestión esta que tal vez acá en Buenos Aires no resulte tan grave para el interior es gravísimo en un estado federal ¿por qué? porque se agrava cuando se pretende que esta instancia se tramite únicamente en la ciudad de Buenos Aires bueno nosotros allá tenemos el dicho es común pero lo utilizamos bastante dicen que Dios está en todas partes pero atiende personalmente en Buenos Aires lo cual es inadmisible en un estado federal y cuando hablamos de organismos gubernamentales entonces ¿cuál es el planteo? si nosotros tenemos en cada provincia una delegación del Ministerio de Trabajo necesariamente ese funcionario debe tener competencia para resolver y competencia no solamente para resolver sobre el fondo de la cuestión sino también competencia y darse cuenta si lo puede resolver a tiempo porque justamente todo proceso electoral tiene plazos muy acotados entonces necesitamos justamente ese tipo de operatividad si no devendría directamente en un incumplimiento de sus funciones si el funcionario no se hace cargo dentro del interior de resolver una cuestión de esta naturaleza o de remitirla en su caso a la Ciudad de Buenos Aires para que se resuelva a la vez vamos a ver por qué digo es inoficiosa esta intervención del Ministerio porque cada funcionario que está nombrado que es nombrado digamos en las delegaciones que necesariamente actúa en responsabilidad del Ministro va a tener un límite impuesto por el mismo convenio 87 del OIT respecto a la prohibición de emitir una resolución que implique una intervención gubernamental que constituya una injerencia arbitraria y violatoria de la norma en definitiva detectado el Ministerio de Trabajo un proceso irregular o una violación a los principios que sustentan la ley de asociaciones sindicales a los principios de democracia y libertad sindical lo único que le está permitido hacer es una intimación a la entidad sindical para que se cese su actuar pero si la entidad sindical insiste en no cumplimentar el ejercicio de estos derechos conforme necesariamente deber acudir a la vía el Ministerio de Trabajo debe acudir a la vía judicial por el artículo 56 de la ley de asociaciones sindicales estando prohibido cualquier injerencia digamos si no es justamente decidida por un orden judicial y hay algo más grave la instancia de esa acción también puede llegar a chocar con justamente el convenio 87 de prohibición de injerencia gubernamental por lo que siguiendo Fernández Madrid en este sentido destacaba que ni la autonomía sindical ni la democracia sindical pueden hacerse efectivas si la autoridad administrativa se convierte en una instancia decisoria del proceso electoral la ley de Fernández Madrid nos enseña que la ley le ha dado un rol prevaleciente y el artículo 47 crea justamente esta acción sumarísima para la tutela sindical dos cuestiones referidas al agotamiento de la vida asociativa tampoco es inoficioso en virtud de que implica la injerencia de un órgano de segundo grado hacia un órgano de primer grado lo cual afecta directamente la autonomía sindical entonces en esto sí cabe tener presente el criterio que ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo diciendo que salvo que esté estipulado por estatuto la entidad de segundo grado solamente podría intervenir mediando un orden judicial por lo tanto todos los caminos nos conducen a Roma necesita cualquier acción digamos necesita de la tutela esta cuestión necesita de una tutela judicial efectiva dando una respuesta judicial oportuna eficaz en el contexto que ha requerido en tiempos acotados de como son los plazos con que se cuenta el proceso electoral estas instancias verdaderamente resultan inoficiosas otra discusión y a esto quería llegar en realidad lamento no tener más tiempo que se ha dado en el interior del país es sobre la competencia de este tipo de conflictos de cuando justamente existe una obstaculización o una violación a los derechos de libertad y de democracia sindical donde quien es el órgano judicial competente que le debe dar la tutela efectiva al sujeto o a los sujetos vulnerados bueno finalmente la corte ha resuelto ha generado un importantísimo precedente sobre todo para quienes litigamos en cuestiones sindicales en el interior que fueron los autos ruso lucio contra el ministerio de trabajo y estableciendo que corresponde para este tipo de cuestiones la competencia provincial que prevé el artículo 63 de la ley de asociaciones sindicales ya que es consecuencia de la regulación que ha jugado conveniente disponer el congreso en relación a una materia regida por el derecho común con reserva de la jurisdicción que incumbe a cada provincia ¿no? verdaderamente era una cuestión de que nosotros estábamos eh residía la discusión de estas cuestiones en cuanto si nos encontrábamos frente a una competencia provincial o una competencia federal pero nunca digamos tomamos la interpretación referida a que la Cámara Nacional de Apelaciones que rige en materia de cuestiones de derecho común acá en Buenos Aires podía ser competente para este tipo de cuestiones no obstante en este en este yo diría ridicule planteada de que fuera competente la Corte ha venido a resolver efectivamente ese problema estableciendo que la competencia es puramente provincial en definitiva mi planteo viene a ser de que cualquier juez de cualquier jerarquía debe aplicar e interpretar la Constitución Nacional y el Bloque de Constitucionalidad otorgando una tutela judicial efectiva a los derechos allí consagrados pongo a disposición porque estoy de gota de tiempo los fallos en cuanto a las formas de iniciar las acciones que comprometen este tipo de derechos se ha hablado del amparo de derechos sindical tenemos acá el doctor Arese al momento de que integraba la Cámara del Trabajo de Córdoba que justamente hizo lugar a una acción de amparo en un proceso electoral dando lugar siendo competente la justicia provincial y estableciendo que el modo el medio para utilizar para entablar esta acción es el artículo 47 porque era un medio amplio de tutela del derecho fundamental sindical también la Cámara del Trabajo de Villa María en Autorroganti ya había dicho que el Código Procesal de Córdoba le debe asegurar a todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba el acceso a la justicia y por lo tanto se había abocado a la cuestión para resolver una cuestión suscitada con motivo de un proceso electoral también la Cámara del Trabajo de Río Cuarto y permítanme un tiempito para así porque estamos hablando de mi ciudad mediante un remedio jurídico y eficaz ha establecido que este tipo de cuestiones cuando nos ya que democracia sindical y libertad sindical son derechos consagrados en la Constitución Nacional corresponde entablarlo como una verdadera acción de amparo en general establecida por el artículo 48 de la Constitución Provincial de Córdoba y el artículo 43 de la Constitución Nacional y con esto es muy importante este fallo porque la verdad que salimos de toda discusión si es necesario el agotamiento de las instancias previas de la vía administrativa de la vía sindical y justamente es la responsabilidad que se toma en la resolución de una cuestión donde justamente están en boga derechos constitucionales no hace falta el agotamiento de la instancia administrativa previa sino que directamente hay que darle tutela judicial efectiva y finalmente en la ciudad de Mendoza también se han planteado estas cuestiones a través de la medida autosatisfactiva el juzgado de Mendoza y este mismo también como medida autosatisfactiva lo tomó el juzgado federal de la ciudad de Río Cuarto tornando digamos frente a la urgencia en el dictado de una resolución y su cumplimiento tornando inoficiosa la prosecución de un procedimiento ordinario o de otra naturaleza y ante la existencia de un verdadero perjuicio invocado irreparable o inminente bien estas son a nivel país las cuestiones las formas procesales que se le han dado a estos pedidos últimos dos minutos comencé esta charla justamente diciendo que el tema da para hablar y da para hablar mucho y seguramente cada uno tiene su propia experiencia comencé esta charla diciendo que estoy convencida que la democracia y la libertad sindical constituyen los cimientos de la democracia y libertad individual en la sociedad la democracia sindical fortalece el sistema republicano y democrático de gobierno y que justamente se traslada a todo lo que es procesos eleccionarios en nuestra sociedad a lo cual brevemente les comento que debe tenerse presente un fallo muy controvertido en materia de proceso electoral decidido por el fallo conocido como hacemos Córdoba en virtud de las elecciones por intendente de la ciudad de Córdoba en donde justamente se decidió la postulación de un candidato que resultó ser intendente porque lo importante era que los electores pudieran decidir quién era su candidato y justamente valorar el principio pro participación en materia de derechos electorales bueno en definitiva es este juego y es donde el principio pro participación también tiene que ser digamos estar vigente en materia de procesos sindicales electorales la democracia será o no será ¿no? mi reflexión y motivación para estar hoy hablando de este tema es que estoy convencida que negarle la tutela judicial efectiva a derechos constitucionales como son derechos de democracia sindical y la libertad sindical implica directamente la destrucción de la democracia sindical en el país es inconcebible que una persona se pueda parar en medio de un sindicato frente a un sindicato en un proceso electoral y decir acá no participa nadie pero para darle la gravedad al tema cuando pasa eso en el interior si encima le decimos váyanse a Buenos Aires a litigar directamente les estamos negando justamente el acceso a la justicia y por eso es las cuestiones de la importancia del amparo de los medios procesales necesarios para asegurar esa tutela pero no solamente es justamente el fin de la democracia sindical en el interior del país sino que implica algo muchísimo más grave para la sociedad es la aceptación de una conducta arbitraria y antidemocrática en nuestra sociedad y a las personas de derecho eso verdaderamente nos debe resultar inadmisible muchísimas gracias bueno muchísimas gracias como somos democráticos también vamos a darle la palabra a los hombres acá el doctor Brito va a tratar un tema muy importante que es la observación es al denominado amparo sindical el doctor Brito es abogado notario especialista en derecho laboral y derecho de daños especialista en derecho procesal civil docente de derecho de trabajo y seguridad de la UCA en Paraná docente de derecho privado docente de derechos humanos conferencista y publicista y asesor jurídico de centrales sindicales le damos la palabra gracias doctor bueno buenas tardes muchas gracias por la tolerancia trataré de ser lo más breve y conciso posible ya que ha sido una jornada bastante larga y agradezco la presencia quiero hacer dos cuestiones bueno lo primero agradecer al FOFETRA y al colegio público de abogados de capital federal y lo segundo River Plate es así este para empezar en este tema a los efectos de ya se ha dicho con mis antecesores y lo que es el tema de la libertad y la democracia sindical voy a tratar específicamente una de las acciones que tiene la ley de asociaciones sindicales la 23.551 entre entre otras que es particularmente el artículo 47 el denominado amparo sindical abuelo de pájaro para leerlo y tener una mejor visión todo trabajador o asociación sindical que fuera impedido o obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente conforme el procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del código procesal civil y comercial de la nación o equivalente en los códigos procesales civiles provinciales a fin de que este disponga si correspondiera el cese inmediato del comportamiento antisindical que es lo que hacemos de la lectura de este artículo primero hay que realizar un análisis o algunas observaciones generales la relación de este denominado amparo sindical con el amparo del artículo 43 de la constitución nacional bueno qué tipo es si es una una suerte de modalidad del amparo del artículo 43 si son acciones excluyentes unas del otro si se complementan bueno en esta en esta cuestión por ahí hay posiciones distintas tanto por por la doctrina como también por parte de la jurisprudencia donde hay una acción específica el amparo del artículo 43 de la constitución nacional no sería la herramienta procesal idónea a los efectos de intentar tutelar derechos que tengan con finalidad el cese inmediato del comportamiento antisindical ya que este sería la acción específica respectiva cuestión de que por ahí un docente como David Duarte no comparte y manifiesta de que ambos tanto la de la acción del 47 de la ley 23.551 como la acción de amparo del artículo 43 se complementarían y no serían acciones totalmente excluyentes una respecto de la otra ahora bien haciendo una suerte de análisis lógico cronológico estamos diciendo de que la ley es del año 88 y la reforma constitucional del 43 en el artículo es del año 1994 no obstante que recordemos que la creación pretoriana a partir de los fallos Siricot y la posterior ley de la reglamentación es mucho anterior que en 1988 de la ley 19.986 si no recuerdo a nivel nacional que reglamenta el procedimiento de amparo dentro de este artículo del artículo 47 tenemos que ver cuál es la legitimación activa bueno acá vemos en cierto modo una apertura en lo que tiene que ver con una llave de bóveda de que el sistema no es estrictamente de unicidad de representación en lo que tiene que ver la ley de asociaciones sindicales si repasamos nuevamente habla de todo trabajador o asociación sindical por ende puede ser un trabajador considerado individualmente un grupo de trabajadores o una asociación sindical reconocida administrativamente sin tener necesariamente la calidad de la personería gremial cuál es la bueno contra quién se puede interponer legitimación activa legitimación pasiva contra el Estado contra un empleador el Estado también como sujeto empleador contra un empleador privado o inclusive contra el mismo sindicato en esta posibilidad de lo que se había hablado de la violación a las garantías de libertad y democracia sindical cuál es la finalidad bueno el tratar de evitar el oponer fin al comportamiento antisindical prevenir de que no ocurra el mismo hacer cesar si efectivamente el mismo se encuentra en pleno acto y volver a las condiciones alteradas otra cuestión a determinar el tema de la autoridad competente bueno la norma es clara habla de la justicia o el tribunal competente en lo que tiene que ver bueno en esta cuestión de a quién accionamos y bueno tenemos que ir a pedirle al juez laboral competente la cuestión estrictamente procesal y acá entramos a ver como una especie de cuestionamiento de índole constitucional si se puede observar esta norma de carácter sustancial se estaría inmiguyendo en lo que vendría a ser la posibilidad de que las provincias legislen sobre una facultad no delegada respecto a esto y le está en cierto modo manifestando de que debe tramitar por un proceso sumarísimo o el que adopten las provincias en cierto bueno esto lo podemos observar no obstante la bonanza y el fin de tuitivo que detenta la norma del artículo 47 y lo que entramos a observar en este tipo de norma que tiene una dualidad que la dualidad no es una norma de que posea una naturaleza estrictamente sustantiva sino que tiene rasgos también en lo que tiene que ver la parte de una naturaleza de norma procesal en relación a la determinación de los comportamientos antisindicales bueno que entendemos por comportamientos antisindicales y acá tendremos que entrar a analizar una cuestión si la ley nos define lo que es un comportamiento antisindical y si esta es de modo taxativo o si esta es de modo enunciativo o lo tenemos que ver desde un aspecto estrictamente normativo o tendremos que hacer un conglomerado tal vez un poco más valorativo lo primero que uno entiende a asociar es de que si efectivamente un comportamiento sindical es lo establecido por el artículo 53 de la ley 23.551 cuando habla de las denominadas prácticas desleales bueno no solamente es esto ya que es para la gran mayoría un sistema tabulado de números clausulos que serían prácticas desleales sino de todo el sistema de la ley 23.551 amparado bajo el paraguas tuitivo de lo que vendría a ser el artículo 14 bis les voy a contar un supuesto de hecho para compartir y de paso voy a hacer como una especie de catarsis esto como para ir tratando de avanzar en el tema y no quedarnos tanto en la faz del análisis normativo hubo un caso que me tocó que me llamó poderosamente la atención un sindicato de trabajadores municipales de una localidad muy pequeña de la provincia de Entre Ríos de Bobril de donde era oriundo Augusto Timoteo Bandor el sindicato de trabajadores municipales bueno llama una convocatoria de huelga una asamblea se declara el estado de asamblea de lucha medida de acción directa huelga que es lo que sucede contra el municipio porque le debían los salarios uno de los trabajadores dice yo no adhiero porque considero que yo tengo que trabajar automáticamente bueno que carnero que es lo que hicieron se llamó una asamblea extraordinaria expulsión lo expulsaron lógicamente cuando llega el caso a a quien les habla bueno pero esto ya han perdido todo el sentido común carente de razonamiento bueno vamos a la parte normativa del estatuto y está claro tiene que haber una denuncia con un respectivo traslado la sustanciación ahí se arma el tribunal de disciplina los efectos que puede ejercer el derecho de defensa y todos los pasos formales se interpone ante que esto no había ocurrido la acción del denominado amparo sindical artículo 47 cae en un juzgado de Paraná donde es competente juzgado 1 de la ciudad de Paraná del trabajo y emite una resolución proceso sumarísimo acción de amparo sindical proceso sumarísimo proceso sumarísimo y en prieta síntesis que es lo que dice la jueza entonces el trámite y alcance del contralor judicial citando a Tobar cuando al trámite debe imprimirse una revisión judicial pueden distinguirse dos vías posibles la del 47 de la 23 551 procedimiento sumarísimo o la segunda vía que la la primera que la la doctrina nomina amparo sindical o la segunda vía acceso a una instancia de mayor amplitud en el debate que es lo que me está diciendo proceso ordinario conclusión es por lo expuesto que al presente proceso imprimirse el trámite de proceso ordinario motivo por el cual corresponde devolver a la MUI mesa este única de información a lo fin de que proceda a efectuar un nuevo sorteo ni siquiera la jueza agarró y manifestó dentro de esta palabrita le encanta a los jueces directores del proceso y poder amoldar y darle por derivación del principio yuria no vicuria el trámite adecuado lógicamente cuando uno ve y agarra la resolución dice bueno si tengo que apelar tengo que interponer el recurso expresar agravio que sea vos que haga el sorteo van a pasar cuatro o cinco meses y yo tengo que resolver esto bueno ya estaba pensando en una cautelar vamos a dejarlo vamos a ver que sortea bueno va a la MUI se sortea un nuevo juzgado juzgado laboral cuatro otra dama resolución del juzgado laboral cuatro proveniente la carátula que viene el juzgado laboral uno notifíquese a las partes fecho tratándose de un conflicto de autos de carácter gremial entre trabajador desafiliado y sindicato de marra sin participación alguna del empleador de la competencia corra se vista al ministerio público fiscal a ver el dictamen fiscal bueno vamos a ver qué es lo que dice el dictamen fiscal nótese que tal como surge el dictamen fiscal también otra dama en los términos del escrito de presentación nos encontramos un conflicto de un conflicto gremial entre trabajador desafiliado y el sindicato el cual reclama su reincorporación sin hacer alusión en ningún momento a su empleador ello me conduce a determinar que se trata de un conflicto intrasindical chocolate por la noticia el golojueces no tienen jurisdicción para adoptar una decisión definitiva sobre el conflicto intrasindical a lo que debe resolverse dentro del seno del mismo sindicato pues es el ministerio de trabajo de la nación la autoridad competente para resolver posteriormente lo que veníamos hablando de lo por ahí pero acá se le estamos pidiendo a los jueces que efectivamente intervengan jueces defiendan su competencia yo creo que son los primeros gestores o los primeros pioneros o adelantados de que del lavado de manos en la campaña del coronavirus ellos eran adelantados se sacaban las cuestiones de encima en este aspecto que resuelve la jueza ante el dictamen fiscal en un antecedente de la cámara de apelaciones del trabajo de Paraná de la sala 1 precedente de poca data es necesario el agotamiento de las vías administrativas previas por lo tanto la autoridad de aplicación está facultado requerir las asociaciones sindicales se dejen sin efecto las medidas que importe la violación palabras más así los temas traídos por los actores para que sean resueltos en las presentes encuadran perfectamente en el título 14 de la ley 23.551 por lo que el suscripto carece de competencia para resolverlo resuelvo desestimar y elimine a todo esto el trabajador bueno ahí si tuve que apelar efectivamente me encuentro ahora está a resolverse pero esa es la situación en la que nos encontramos que es a lo que voy ya tratando de terminar porque mucho se ha dicho la verdad que la conclusión y en cierto modo es difícil para quienes hacemos derecho colectivo en el interior como manifestó la doctora colega y compañera del panel trabajar y me hace acordar para concluir me quiero ir con un pasaje de el canto vigésimo de la divina comedia donde Dante entra al cuarto foso del octavo círculo del infierno mis versos deben relatar un nuevo suplicio el cual servirá de asunto al vigésimo canto del primer cántico que trata de los sumergidos en el infierno me hallaba ya dispuesto a contemplar el descubierto fondo que está bañado de lágrimas de angustia cuando vi venir por la fosa circular gentes que lloraban que llorando en silencio caminaban con aquel paso lento que llevan las letanías en el mundo cuando incliné más hacia ellos mi mirada me pareció que cada uno de ellos condenado estaba retorcido de un modo extraño desde la barba al principio del pecho pues tenía el rostro vuelto hacia las espaldas y les era preciso andar hacia atrás porque habían perdido la facultad de ver por delante estos magistrados y creo que muchos de los que hemos vivido la situación perdieron la facultad de ver para adelante y van hacia atrás me quiero retirar con una frase de un gran autor que es Adolfo Alvarado Bellosi que dijo en Argentina hay una cultura a la ley con letra chica y no a la ley con letra grande en clara mención a la constitución nacional muchas gracias y buenas noches muchas gracias doctor bueno el doctor fue víctima de parecería del colectivo femenino en un momento bueno el colegio el colegio de abogados quiere hacer vamos a hablar voy a escuchar un momento dime no se retiren así les puedo entregar el certificado a los asistentes y un pequeño presente del colegio público que estamos muy contentos siempre de contar con este nivel de disertaciones ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora Torrenieto que quiere decirle sus palabras para cerrar este primer día del congreso bueno gracias de nuevo por la presencia y los esperamos mañana a partir de las 9 o 9 y media así que esperemos que puedan venir y si no que nos sigan vía extremen ya que el colegio ha facilitado eso para evitar cierta psicosis que hay con el coronavirus como digo yo a mí me tocó vivir la epidemia de poliomielitis cuando era niña en ese momento los este el grupo de riesgo éramos los niños y ahora me toca vivir este dicen que el grupo de riesgo son los grandes me toca para un lado y para el otro bueno pero no me parece a mí que con medidas higiénicas una vida sana más o menos y lavarse las manos sino exponerse y que se cuiden los que vienen de Europa más o menos se pueden venir a actos como este porque no es lo mismo igual mirarlo por extremen que participar y poder estar hoy no han hecho muchas preguntas acá decíamos con el doctor y así mañana habilitaremos un poco las preguntas no bueno que estamos nos ha sobrado 15 minutos yo no sé si quizás quieren hacer alguna pregunta respecto de los tenemos 15 minutos habíamos anunciado hasta las 8 de la noche no se vayan ¿les gustaría hacer algún tipo de pregunta? perdónenme en un segundo yo tengo que al que vaya una pregunta alcanzarle el micrófono porque recuerden que está en streaming si nosotros hablamos sin micrófono no queda nada grabado y el que no está no escucha ni entiende nada si no es la idea díganme quien tenía una mano por acá y quien más estaba con ganas de hacer una pregunta le pido que se acerque si es tan gentil yo me acerco no hay problema voy primero a la del fondo o a usted voy al fondo camino perdón doctora breve por favor la doctora que habló el último dijiste que había un amparo en las cámaras de Mendoza ¿sabés la carátula? no fue un amparo fue una medida autosatisfactiva autos porco contrate referido a una cuestión de un delegado sindical en una elección hola yo en realidad para el doctor Aquino bueno que ya que compartimos bueno que tiene que ver con hizo la mención con relación a la participación de las mujeres dentro del sindicato ¿quién les impide la participación dentro de los sindicatos a las mujeres? ¿sus pares o las perdón ¿me dan? dime un segundo que acerco hagamos bien la tarea doctor bueno yo te puedo contestar desde la experiencia personal y quejas de trabajadoras recién mencionaba Agostina y muy bien que tema tan importante que hemos tocado de la vida misma ¿no? se vio se vio por ahí no hay tiempo para tantos tecnicismos sino algunas citas la respuesta mía es que falta falta una cultura democrática no generalizo estoy hablando en algunos ámbitos vos me lo preguntás Patricia en el mundo gremial esta misma respuesta la podríamos dar en los partidos políticos en el estado nacional provincial en las comunas en colegios de abogados yo lo que he podido observar es que somos muy declarativos pensamos bien la redacción de estatutos donde nosotros los profesionales del derecho intervenimos pero después vas a una asamblea o un proceso electoral la compañera quiere levantar la mano y le dice callate espera o el rumrum esta no sabe nada mira como vino empilchada ¿qué es eso? son culturas que tienen que trabajarse seriamente que tienen un derrame social esa es mi experiencia yo creo que la ley del 2002 la 25674 que citamos así al vuelo bueno yo viví eso también en su elaboración me tocó y fue yo creo que fue un gran trampolín pero ese aspecto y la democratización de los procesos electorales que también mencionaba la casa creo que son dos puntos esenciales medulares a modificar ¿y quién lo va a hacer? ¿el legislador de afuera? ¿quién interpela al legislador? los actores sociales ellos son los verdaderos protagonistas en derecho y en responsabilidades yo lo que voy a hacer es si doctor por favor bueno respondiendo a la a la consigna Claudio no te va a llevar todos los laurelegos este no yo creo que no obstante eso sin duda que estamos en una cuestión como para proclamar exclamar y exigir también el tema de un rol más participativo por parte de lo que tiene que ser el movimiento femenino o la mujer en este aspecto pero también hay muchas mujeres yo hago derecho colectivo ya hace bastantes años y he participado en paritarias en el interior en Entre Ríos y en cuestiones en actividades de trabajo público sanidad el rol de la mujer es muy importante en la negociación salarial de paritarias exigencias de mejoras contractuales recategorización y sin duda de que el trato y el ambiente es diferenciado y ahí estaba googleando porque no me acordaba en un momento y que fue víctima una mujer de este tipo de cuestiones si recuerdan cuando habían hecho el triunviro Susana Rueda si no me equivoco en el año 2004 2005 que había integrado el triunvirato de lo que es EGT y después bueno sabemos de que Moyano quedó solo y ella se fue retirando por esta cuestión de que era muy personalista el manejo por parte de lo que tiene que ser de parte de la EGT después también en materia de lo que es el rol de la mujer la historia del sindicalismo argentino tiene mujeres donde se le han reconocido una participación activa muy trascendente y ni hablar con contenido a nivel político también última opinión pregunta para el doctor Ares entonces respecto al tema de la pregunta de que le impide a las mujeres participar en la vida sindical cuando se reformó la ley de asociaciones sindicales incorporando el cupo femenino yo personalmente me pregunté si no violaban la libertad sindical de los del contingente de trabajadores y trabajadoras de un sindicato para decidir si sus dirigentes debían ser varones o mujeres y si quieren tener todos varones ¿por qué un cupo femenino inversamente? ¿por qué no en un contingente mayoritariamente femenino tener que tener un cupo masculino? Es decir la libertad es decidir libremente quién los va a dirigir hay una razón fundamental para que luego me hizo cambiar el modo de pensar las mujeres tienen carga de familia y aparte de trabajar llevan adelante la vida familiar y eso significa 3, 4, 5 horas restadas al sueño que se restan a la vida sindical a la vida política a la vida social esa es la razón por la cual tiene que existir el cupo femenino porque la mujer no puede disponer del tiempo para ir al sindicato ir a la asamblea que se hace a la tarde ir a la reunión ir a panfletear ir a discutir a deliberar etcétera por lo tanto el cupo femenino en los sindicatos tiende a ser una discriminación inversa obligando a los sindicatos a incorporar mujeres aún en contra de cierta libertad absoluta de la autarquía sindical para que puedan participar y eso es la razón fundamental la vida familiar perdón si a la cuestión nos dejan participar a las mujeres porque respondieron todos iba a ser exactamente eso era muy gracioso la pregunta la hace una mujer la responden todos los hombres yo lo que diría si porque estamos justito con tiempo y tenemos a una de las dos que opine creo que el tema le hacemos silencio y le dejamos que diga algo a la doctora después hacemos el cierre por favor simplemente bueno no estoy de acuerdo con que justamente la recarga familiar sea sobre la mujer creo que estamos frente a un proceso de evidente cambio de no 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 que justamente es algo que se están cambiando estamos cambiando como sociedad el cambio es necesario en cuanto a la ley de cupo yo soy una defensora de la ley de cupo es necesaria la ley de cupo porque si no las mujeres no tienen un espacio entonces capaz que el día de mañana lleguemos a tal conquista que sea necesaria una ley de cupo masculino ojalá si sea pero no es este el momento actualmente es necesario asegurar a las mujeres un espacio que definitivamente no lo tienen por una serie de estereotipos que no nos que no nos pertenecen sino que definitivamente han sido han sido impuestos doctora una palabra no una palabra porque es para abonar la postura de ella tal cual coinciden todo pero además creo que hay una gran responsable que creo que nadie ha mencionado la gran responsable de que las mujeres todavía no intervengan y que no participen en la dirigencia sindical también es la ley de contrato de trabajo que necesita de una vez por todas hacerse cargo de la distribución justa de tareas de cuidado en la casa si de una vez por todas hablamos de lo que históricamente venimos reclamando y la ley de contrato se ajorna y no sigue fortaleciendo pautas basadas en estereotipos ya pasadas de tiempo la ley de contrato de la gran responsable yo adhiero 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 lo que yo voy a hacer un fuerte aplauso por esta jornada y vamos a dar formal cierre a la primera jornada del congreso de derecho de trabajo y el 18 foro los espero a todos acá en la casa de los abogados mañana nueve y media de la mañana que tengan linda noche gracias